En este tiempo de cuaresma, como decía desde el miércoles de ceniza, San Pablo, no echen en saco roto la gracia que Dios les ha dado. ¿Qué gracia nos da en este tiempo Dios nuestro Padre? La gracia de volver a Él, la bendición de estar cerca de Él. Pero en esta primera semana de este tiempo de cuaresma, junto con Jesús, que es a quien seguimos, porque somos sus discípulos, con Él también vamos al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Según el Evangelio de Marcos, solamente hay animales salvajes, pero los ángeles les servían. En nuestros desiertos, es decir, en nuestras soledades, en nuestros momentos de prueba, quizá enfermedades, desolaciones, también hay animales salvajes que llevamos dentro y que se llaman de muchas maneras. A veces es el egoísmo, la envidia, la soberbia, los vicios, el alcohol, la droga, la pornografía, son tantas cosas. Son bestias, animales salvajes que llevamos dentro y es necesario luchar con ellos. Dice Pablo, he luchado en el combate, he corrido en la carrera, solo espero la corona merecida que me tiene reservada mi Señor. Con Jesús también luchamos y con Él tendremos la victoria. Decía el Papa Francisco, que lo repite cada momento, con el demonio no se dialoga, con Satanás no se platica, solamente con Jesús. Porque con su poder y su gracia, venceremos la tentación como se lo pedimos al Padre Celestial en el Padre Nuestro. Líbranos de toda tentación. Que este tiempo cuaresmal, especialmente estos días, nosotros volvamos a Dios. Luchemos contra aquello que dentro de nosotros nos desasiega, nos destruye y nos aleja de Dios. Que el Espíritu también nos empuje al corazón de Jesús. Es aquel Espíritu que nos dice y nos ayuda a decirle a Dios, Padre, que este tiempo de cuaresma sea tiempo de reflexión, de penitencia, pero sobre todo de conocimiento de Cristo Jesús, de adoración a Él, que no es único Dios y Señor. Y es el pan vivo y verdadero que viene del cielo. Dios les bendiga. Que tengamos buen día.